Buenos días chicos, ¿cómo están? Amanecimos congelados. ¿En cuánto está, bebé? 63. ¿63? Yo creo que está más frío que 63. Es 63. Bueno, él dice que estamos en 63, pero miren. Ustedes ya saben quién estuvo aquí, ¿verdad? ¿Quién estuvo cocinando? Ya saben, ¿verdad? Miren. Ay, perdón, Mochito, bebé. Sí, él estuvo cocinando. Amanecimos congeladísimos. Lo que hicimos fue que abrimos la puerta, las ventanas, para que salga el aire. Ah, teníamos esto abierto también, pero Peter lo cerró. También el del cuarto lo abrimos. No he hecho la cama, ahorita lo voy a hacer. Según dicen, estuve viendo ahorita en un post. Que es bueno como que dejarlo como que... O sea, no hacer la cama de una vez, sino dejar que salga todo como todo, ¿me entienden? Y luego hacerlo. Eso fue lo que estuve leyendo y eso es lo que voy a hacer. Y esta sábana, les dije ayer, cobija, mejor dicho, está arrugado. Pero cuando se estira, no se ve tan, tan mal. Pero sí, estoy dejando esto así. Y bueno, como les dije, abrí las ventanas de los dos lados para que ventile pues el aire. Pero sí, o esta caja también la estoy dejando porque quiero, para poder armar cosas, para que no se me rayen y eso. Entonces, por eso la dejé. Hoy quiero terminar de hacer la consola, que ahí pues más o menos lo ven. Y ya pues se los muestro. Pero feliz día, déjenme cocinar porque es tarde. Son las 10 y media. Hoy vienen nuevamente a lo del microondas. Y hoy llega el cosito este. Tengo que hablarle ya a mí, preguntarle porque lo van a dejar obviamente allá. Creo que dijo, I don't know. Yo creo que dijo que sí. Miren a Ocho. Ya saben que el clima está riquísimo. Cuando Ocho, miren. Está ahí. Y ya a partir de hoy me voy a empezar a estacionar atrás porque no queremos... Miren como ya está creciendo más o menos el pasto. Ven al lado de mi carro y eso. Entonces, nos vamos a empezar a parquear atrás. Por eso Peter tenía su carro atrás. Y bueno, queremos ver con esto porque miren como se secó de horrible. Peter le está echando agua y eso, pero vamos a ver qué pasa. Si no, mi suegro dice que pues hay que hablar con ellos, con el builder. Porque esto no puede ser así. Y le estamos echando agua desde que estamos aquí. No se han llevado la poseta esa, el toilet. Y ya este palo lo podemos quitar también. Que tiene el nombre del contratista, igual que al frente también. Qué rico que está este clima. O sea, hace frío. Pero ahorita como tengo mi chaquetita, pues estoy bien, estoy chévere. Pero nada. Esto les quería decir. Pero sí, ya está creciendo el pasto alrededor de mi carro y eso. Y pues vamos a empezar a entrar por la puerta de atrás, como les dije. Todavía no hemos set up la cosa digital esa. Y lo vamos a hacer también porque como me toca abrir con llave. Cora está puro salta y salta y salta. Y como con llave tarda más tiempo. Y primero su patica. Segundo, va a joder esta puerta horrible. Entonces, nada. Tenemos que hacerlo. Pero sí, así amanecimos chicos. El día de hoy. Mira, ya está la corita loca. Ya el señor viene a poner el resto del microondas. Y yo he estado limpia y limpia chicos. Le digo a Peter, baby vamos a mudarnos de nuevo. Y así no me tengo que estar preocupando tanto por dejar todo limpiecito. Y bueno, es tarde y yo no he editado nada chicos. No sé si vaya a editar el día de hoy. Yo sé que estoy súper retrasadísima. No sé si vaya a editar el día de hoy. Porque también quiero pues hacer la consola. Y ya es tardísimo, tardísimo. Así que discúlpeme, discúlpeme. Yo sé, yo sé que estoy súper retrasada. Y bueno, me voy a cambiar porque afuera está rico. Pero aquí adentro ya está haciendo calor. Ya la cama está lista. Obviamente tengo que comprar más almohaditas de esas decorativas. O sea, tengo que comprar porque definitivamente dos es muy, muy poquito. Y también quiero comprar un lumber que ellos le llaman porque el que ustedes vieron ayer era el que tengo aquí en la sala. Esta casa la han chuleado tanto chicos. Ya el muchacho que normalmente se encarga como un supervisor, se encarga de cosas. Dijo, wow, la casa les quedó bien bonita. Como la decoración que tienen y así. Y yo le digo, ay, muchas gracias. Pero miren, ya el microondas está listo. Limpié aquí todo. Ya ven que tengo cosas por todos lados. Les quiero mostrar ya bien, bien, bien las piezas. Y bueno, déjenme mostrarles el coffee table. Por cierto, también tengo que, todo eso lo tengo que steam. Ya saben que todo está en caja. Todo está en caja. Entonces tengo que encontrarlo. Pero lo tengo que steam para que no esté así. Pero este es nuestro coffee table. Les voy a dejar el link para que les manden una notificación cuando esté disponible otra vez. Pero me encanta porque, miren, es así. Tiene como esas faticas así redonditas y abierto. Se ve súper chulo, súper bonito. Como le dicen. Entonces, sí, así se ve. Pero ya les muestro, como les digo. Ya no puedo esperar como que a tener todo, 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 pues terminado acá. Bueno, chicos, ahora sí me voy a poner a armar esto. Ahorita. Y miren, son las 2 de la tarde. Se supone que hoy iba a venir esta persona. Él iba a venir temprano. Porque nos tiene que arreglar uno, un tile del baño. Se supone que viene. Porque cuando hicieron el closet, lo atornillaron mucho y boom. Se fue para el otro lado. Entonces ahora está como ese hueco ahí. Lo trataron de cubrir así todo chimbo. Pero no, señores. Entonces nosotros obviamente dejamos saber. Y se suponía que iba a venir. Y bueno, no ha venido. Pero sí, déjenme. Vamos a ponernos a armar esto. Porque luego les digo que quiero probar esta aspiradora que me estuvieron mandando que les digo. Música 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 A Ocho le encanta sentarse aquí. Miren la brisa que le pega. Música Y tengo ahorita chicos la máquina corriendo para que trabaje y limpie. Porque hoy ya no me dio tiempo de sacar la máquina nueva. Ya mañana será. Porque hasta ahorita se acaba de ir la gente. Y ya son las seis y pico. Pero mientras estuvieron acá. Bueno, no les quiero hablar mucho porque. Ya saben, esta máquina hace demasiado, demasiado ruido. Y afuera, omítalo por los momentos. Ya luego esto se va a recoger. Pero tenemos todas las cajas y todo eso pues allá. Pero sí, aquí la máquina corriendo ya. Bueno chicos, les quiero mostrar la consola. Cómo quedó, cómo se ve. La verdad me encantó. Tú les puedes poner paticas si tú quieres. Pero yo terminé tirando las paticas. Pero quedó súper, súper lindo como lo esperaba. Peter me dice, ¿por qué mejor no compraste dos? Porque este viene en dos juntos. Y como pueden ver, ahí se ve como el separado de este. Me hubiese gustado que cuadrara como un poquito más. Porque abajo queda completamente bien. Pero arriba queda como un espacio. Pero yo no quise otro de dos. Por la razón de que yo quería como... Yo al principio, bueno déjenme mejor explicarles. Yo al principio sí quería que cubriera todo esto. Todo, todo, todo pegado. Poner la TV y poner unos shelf. Pero después yo me puse a pensar. Y dije, ¿dónde voy a poner el arbolito de Navidad después? Sí, no. O sea, no va a haber el lugar como para luego poner el arbolito. Después dije, ah bueno, a lo mejor lo pongo donde está el comedor. Pero en realidad no es lo mejor. Y para mí la mejor opción es ponerlo en esa esquina. Ahí. Y tengo pensado mover esto. Porque ahorita está un poquito descuadrado. Pero necesito la ayuda de Peter. Porque no puedo estar rodando las cosas así en este tipo de piso. Pero lo voy a rodar más para que cuadre acá con la sala. Y vamos a tener más espacio. Y ya también cuando tenga el arbolito. Este año voy a poner uno de verdad. Porque el que yo quiero está carísimo chicos. Y la tía Mari de Peter me dijo, aprovecha a comprarlo ya cuando pase Navidad. Lo compro porque va a estar a mitad de precio. Y ya lo pones el próximo año. Y pues esa es mi idea. Eso es lo que tengo pensado hacer. Que voy a poner este año uno de verdad como les digo. Y ya luego pues me compro ese y lo ponemos el próximo año. Pero cuando ponga el arbolito al igual que la otra casa. Lo que yo hacía era mover el mueble un poco más para allá. Para que quepa ahí. Entonces esa era mi idea. No sé todavía. Yo creo que yo estaba cuadrando el mueble con la ventana. Pero yo creo que al final no lo voy a cuadrar con la ventana. Y lo voy a empujar un tilín más para allá. Para tener un poquito más de espacio. Y estaba pensando que a lo mejor luego cuando quite el arbolito. Puedo poner como un espejo. Porque aquí no hay espejos. Que si no, entonces no voy a tener un espejo. Y me gustaría por lo menos tener uno aquí. Para uno poder verse completo y así. Entonces mi idea sería cuando quite el arbolito de navidad. A lo mejor ponerlo en esa esquina. Algo así súper lindo. Eso es lo que tengo pensado. Entonces después dije. Bueno, no voy a llevar todo el shelf completo. Pero sí era mi idea. Como que todo completo. Y bueno, había visto unas fotos espectaculares. Pero después dije, bueno, no pasa nada. Y en fin, si a la final se me antoja y lo quiero hacer. Pues puedo comprar de uno otra vez. Y lo puedo poner de este lado. Y queda cuadrado. Porque entonces así no queda como la línea cruesa ahí. Nada más. Entonces lo puedo poner aquí. Queda como que en cada lado. ¿Sí me explico? No sé si me explico. Pero la verdad me encantó. Como se ve. Y esas son algunas decoraciones. Las puse ahí. No quiere decir que lo voy a dejar. Bueno, no sé todavía si lo voy a dejar ahí o no. Por mientras. Pero la verdad me encantó. Nuevamente les dejo el link abajito. Me está gustando como se está viendo todo por acá. Obviamente el mueble todavía lo tengo que arreglar un poquito. Quiero comprar como una cobijita linda. También aquí solamente puse eso por ahora también. O sea, no sé qué voy a poner ahí todavía. Pero es como lo que tengo pues por ahora. Y bueno, le quise dar una pausa a la máquina para poder mostrarla antes que se haga de noche. Pero sí, por ahora así es como se está viendo mi sala. La verdad me encanta. Si ustedes se pueden dar cuenta. Estuve combinando mucho. O sea, mucho, mucho, mucho todo. Yo al principio no quería estos gabinetes que fuesen negros. Yo los quería porque hay unos que vienen negros. Y hay otro que viene del color de esto. Que es como más como de madera. O sea, pero no lo quise de ese color así como tal. Porque me parece un poquito paliducho. Y pues no quería todo que fuera como madera. También quiero algunos acentos negros y así. Al principio estaba debatiendo si los quería negros. Si no los quería negros. Porque la TV también era negro. Yo sabía que no quería algo que fuera completamente negro. Porque ya la tele que va a ir aquí va a ser completamente negro. Y este tiene como ese pequeño accent. Ese pequeño detalle ahí. Y me encantó. Y me encantó mucho este tipo. Porque hay unos que vienen... Que es todo negro y solamente viene el ratán. La mallita esa de este color. Pero hasta la puerta y todo es negro. Pero este me encantó porque es como que... O sea, es diferente. Toda la madera, todo, hasta la mesa va a ser diferente. Y al principio yo estaba como que... Ay, ¿será que sí? Lo quiero así. No sé cómo lo quiero. Quiero que todo combine. Y luego le estaba justamente comentando a Yami. Vi un post, chicos. Que decía... No trates de combinar todo lo de tu casa. Una casa se ve mucho más elegante cuando tienes diferentes tipos de... Como estilo, textura, color. Y yo como que... Oh my God. Sí, es cierto. Y ahora que lo veo, chicos. Amo. Me encanta. Me fascina. Como se ve, me encanta que nada combina. Ni el coffee table, ni los barstool combinan. Es otro tipo de madera. Ni la consola que tengo aquí. Está bellísimo. No se las he mostrado, pero... No se las he mostrado, pero ya mañana se los muestro. Voy a... Ya luego se los muestro porque es que tengo como que varias cositas locas por ahí. Y me gustaría moverlo antes de mostrárselo. Pero sí, estoy encantada. Yo también todavía estoy aquí desempacando algunas cosas. Déjenme seguir corriendo la máquina porque apenas lo empecé a correr ahorita. Porque apenas se fueron las personas para que limpien un poco el sucio y así. Y voy a seguir desempacando un poquito mientras espero a que llegue Peter para bajar cosas que él trajo de Orlando. Acaba de llegar Pirito. Y hace un frío, chicos. ¡Horrible! Y Peter dice, This is the Finca Life. Yo creo que sí, es verdad, porque hace demasiado, demasiado frío. Ay, Dios mío. Menos mal, encontré yo aquí mi chaqueta. Sí, ponte. Voy a comprar un chaqueta antes de que mis pies se estén deshidratados, ¿verdad? Sí. Y ando en chores. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Hace demasiado frío. Pero bueno, él trajo cosas. Trajo todas las plantas, dijo. O menos el de aguacate. Pero trajo aquí todo esto. Fue a lavar ropa allá. Se trajo la tele esta que va en nuestro cuarto. Trajo la cesta. Pero ¿por qué trajo una sola cesta nada más? Trajo la cesta, pero trajo una sola nada más. Ah, trajo nuestro ventilador. Le voy a preguntar por qué trajo una sola cesta. Esta cesta, chicos, yo la tenía para vender. Voy a ver si me gusta cómo se ve en la consola esa que tengo ahí. Y si me gusta, pues lo dejo. En realidad tenía como otra idea, pero bueno, nadie me lo ha querido comprar. Entonces, a lo mejor lo va a poner o lo puedo utilizar para otra cosa. No sé, pero nada, vamos a bajar. Uy, todas estas cosas. Tuvimos visitas, chicos. Vino Yami mi suegro. Pero les quería mostrar lo que estuve haciendo mientras estaban haciendo esto del tile. Me puse a abrir cajas y a poner todo lo del pantry aquí. Eventualmente, en un futuro, cubrir esto de madera. Pero ya después, después he visto videos súper chéveres. No sé. Sí, después me gustaría ponerlo a lo mejor. Pero también me gustaría como que organizarlo bien bonito. Como que comprar cajas y ponerlo así bien organizado. Pero por los momentos, pues así se va a quedar por un buen, 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 buen tiempo. Así que estoy haciendo eso. Pero sí, chicos, ya no vamos a hacer nada. Es tarde. Bueno, no es tan tarde. Van a ser las 9. Pero pues, voy a echar un baño, a descansar. Voy a terminar de lavar aquí los platos. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz día, feliz jueves. Rico por acá. Por acá, miren, amanecimos con un parchecito para este cráter que yo, pues, tenía acá. Pero nada, chicos. ¿Qué hora es? Oh, my God. Van a ser las 11. Yo no sé por qué el tiempo se está corriendo tan, 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 tan rápido aquí. Y yo quiero hacer tantas cosas que es como que no me alcanza nada el tiempo. Ya desayuné, como pudieron ver. Voy a sentarme a editar. Y me gustaría salir. Quiero ir a Claremont porque necesito comprar para hacerle comida a Ochito. Especialmente a él. ¿Por qué, chicos? Me he dado cuenta que desde que le doy pescado le está dando muchos sillores. Casi que dos al día. Entonces necesito, bueno, Cora se lo puede comer, no le hace daño. Pero a Ochito definitivamente sí, pues, le está haciendo daño. Bastante daño. Así que, nada. Voy a tener que ir. Y quiero aprovechar también porque, ¿se acuerdan? Que yo no le tengo como unos balls a los perritos. Tengo uno solo. Y me gustaría comprar uno que combine. Porque ahorita estoy utilizando como un cartoncito para darle comida. Y también quiero comprar más baños. O sea, quiero ir para HomeGoods. A ver. A chequeo. Esmociar. Quiero ver qué papelera puedo encontrar para este otro baño. También para limpiar la taza. Y ya. No son muchas cosas. Ya que voy a estar allá, quiero ir a BJ's porque necesito comprar leche. Ya no tenemos nada de leche. Y quiero aprovechar y comprar dos o tres. O probablemente dos. Lo bueno de esta leche es que dura bastante. Y bueno, aprovechar y comprarle que si el pollo. Lo único es que, igual que en Walmart. ¿Se acuerdan que yo les dije? En Walmart a mí me gusta pedirlo en línea. ¿Por qué? Porque en Walmart, cuando tú lo pides en línea, ellos te lo dan molido. Si tú vas para la tienda, normalmente no lo encuentras molido. Pero voy a ver si encuentro ahí el pollo molido. También necesito comprar acondicionador. Y bueno, algunas cositas que hace falta para la casa. Entonces quiero aprovechar. Quiero también ir al probablemente Home Depot Lowe's que está ahí también. Para comprar un mailbox. Si es que lo puedo traer. Bueno, el palo ese yo creo que no debe pesar. Lo voy a traer porque necesitamos poner un mailbox para que nos empiecen a dejar correos aquí. Y nada, eso es lo que quiero hacer. Y también el día de hoy quiero construir nuestro comedor. Tantas cosas que tengo que hacer, chicos. Pero juro, tengo que salir porque tengo que comprar para hacerle comida a mi pequeño 8. Lo que estoy haciendo, lo que hice fue que ayer yo hice el pollito. No me acuerdo si les mostré. Ah, si el pollito desmenuzado dejé un pedazo. Y ese es lo que le estoy dando. Pero me gustaría darle también ese arrocito. O sea, el carbohidrato ellos necesitan un poquito también. Entonces normalmente ellos pueden comer arroz, pero integral. Yo tengo pasta integral. Pero yo creo que una vez le di pasta 8. No le quiero cambiar nada. Porque yo siempre estoy como que tratando de cambiarle comidas. Porque siento que se aburren y esto y lo otro. Y pues la verdad no. Siempre le cae mal. Y siempre pues tengo que volver a lo mismo que es el pollito. Pero nada, chicos. Déjenme trabajar. Ya van a ser las 11. Ayer no les subí video. Pues hoy tengo que subir. Porque sí. Van a arreglarme, irme. Pitre, obviamente, le toca trabajar. Tengo cosas que contarles que ni siquiera les he contado. Pero se los contaré a su debido tiempo. ¡No! ¡Vamos! Yo me traje suéter. Adentro de la casa hace frío. Aquí no tanto. Pero, o saben qué. Déjenme poner la dirección aquí. Pero quiero irme, moverme. Porque esta cora salta y salta y salta. Y la puerta me estresa. Me va a dañar esa puerta. Se lo juro. Lo bueno es que ya cuando empecemos a salir de atrás. Bueno, no. Ella es tan inteligente que se va a querer venir por acá. Porque saben que yo le abro a ella la puerta atrás. O sea, el Porsche. Da la vuelta y viene a la puerta del frente. Aquí le abra. Pero, nada. Déjenme poner la dirección. Voy a ir para HomeGoods ahorita. Quiero pasar a BJ's. BJ's. ¿Y cuál era el otro que iba a hacer? Y creo que... Creo que eso era todo lo que yo, pues, quiero hacer. Así que voy para Claremont HomeGoods. Se me olvidó que ya tengo que ponerme a pedirlo el cake, chicos. Voy a ver si vengo este fin de semana. Pero, nada. Vamos a HomeGoods. Este fue el mismo que vine con las tías y la abuela María. Donde compramos la mesita. A comprar esto que necesito. Por lo menos los bobos para los perritos. Y eso. Wow. Miren este mueble de ensueño, chicos. Mil dólares. Qué lindo. Pero para tenerlo de ese color y estar sufriendo, pues, mejor no. Divino. Y me encantó este HomeGoods porque tienen demasiadas, demasiadas cosas. Súper llenísimo. Tiene hasta más que el mío, el local. Wow. Miren todas las cosas de Navidad. No me gustaría comprar hasta que yo no traiga mis cosas. Como para ver qué quiero. Porque tampoco me gusta siempre estar comprado como a lo loco. Y ya. Me gusta comprar cosas que de verdad necesite. Y que, pues, de verdad vaya a utilizar. Estoy pensando si comprame uno de estos, chicos. Lo que pasa es que esto de acá. No sé. Que le caiga agua y si no se seca bien. Seguramente va a leer feo. No sé si agarrar este más grande. O este que es más chiquito. Que me gusta más este porque, miren, tiene hasta para los tenedores. Le voy a llevar un snack a mi perrito de estos. Y estoy viendo si voy a darle este a Cora. Que son puros huesitos, pero. No sé. Porque no tiene casi carne. Entonces se lo acaba de una vez. Pero si lo voy a llevar ese que vi. Y aquí vamos a ver si encuentro algún bowl. Para ellos. Nada, chicos. No hay. ¿Por qué no quiero así de estos? O sí, pero si no fuese gris o azul. No sé qué color es ese. Estaría bueno. Pero no hay nada así que maché, que combine. Voy a ver si tienen más cosas del otro lado. Miren, yo he visto que muchas personas están utilizando. No, este no. Este no. De estos para el baño. Para después que te sales de bañar. Pero no entiendo por qué. La gente le gustaría esto. Porque mira, el agua se va para todo el piso. No te seca, pero lo he visto bastante. Y miren, aquí están estas cositas que necesito. Les voy a decir, chicos, una cosa. ¿Ustedes se recuerdan el que yo compré hace tiempo? Bueno, compré uno para la casa. Y era como de metal. No los compren jamás. Esa cosa se pone rusty. Horrible. O sea, horrible, horrible, horrible. Compro mejor de plástico o algo de cerámica. Porque de verdad no se los recomiendo. Yo creo que voy a comprar este que está lindo. Miren. Primero es de cerámica. Segundo dice clean. Y bueno, viene con esto así. Déjenme ver. Porque yo todo lo tengo que pensar, ya saben. Nada lo compro así por así. A ver cuál. Este me gusta porque tiene la tapita como negra. Y me gusta porque dice clean. Yo se lo puedo poner ahí y queda como. O sea, es como medio escondido ahí. Como medio escondido ahí. Déjenme ver. Ah, este tiene la marca. ¿Este qué es? Ah, estos son de plásticos también. Estos están chéveres. Ok, déjenme ver cuál me llevo. No, no me traje la cosita esa para limpiar. Quiero pensar bien cuál quiero. No quiero comprar así por así. Porque luego me puse a pensar. Esos blancos. Supónganse un laizo de esos. Lo va a manchar de azul o algo así. Entonces como que no. Miren. Yo vine en estos días y vi ese cuadro. Y dije. Oh my God. Amo. 130 dólares. Lo único es que quiero un cuadro que tenga el framing. La parte de esta negra. Pero no. Esta está espectacular. Chicos. Creo que esto es lo único que me voy a llevar. Porque no encontré toallas bonitas. Hand towels bonitos. De color que quiero. Y tampoco encontré una papelera que quiero. Entonces me voy a llevar solamente esto. Esto es para poner cuando cocino. Porque todavía no tengo uno. Esto es para mis palitos. Y una de estas. Porque no sé si les dije. Pero no me gustó la cosa esa transparente. Como para cortar. Porque la textura es como. Me pega como aquí en la. En la oreja. Entonces. Ese lo voy a utilizar más que todo. Como para poder sentar cosas ahí. Y eso es lo que voy a hacer. Y ya pues compro este. Y compré el más grande. Voy a comprar el más grande. Lo único que no me gusta de este. Es que no tiene como una silicona. Entonces lo voy a tener que poner yo. Como unos piececitos. Para que no se me mueva. Es lo único. Vamos hablando de eso. Voy a ver si aquí venden. Para ponerle a mis sillas. Para que no se vaya a rayar el piso. Miren. Esto es lo que quiero. Pero que las tibas. Solamente vienen de un tamaño nada más. En la tienda del dólar. Venden de. De varios. De diferentes tamaños. Y este está muy grande. Creo que está muy grande. Como para la silla. Me gustaría de diferentes tamaños. Vamos ahora a Hobby Lobby. Wow. Este Hobby Lobby. Se ve que está. Pero llenísimo. Vamos a ver. ¿Qué hay? Acá. Solamente quiero ver si está mi bobo. Y ver qué tal están las cosas de Navidad. Aquí viendo esto que se supone que son hojas. Bueno. Que según es olivo. Yo no soy fan de utilizar cosas falsas. Pero me va a tocar por lo menos en mí. En los pots. Eso es de cerámica que compré justamente aquí. Estoy viendo eso. Y bueno. Estoy viendo aquí más o menos. A ver. Es que no se ven tan 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 reales. Y todavía pues no sé qué quiero poner. Estoy solamente como viendo. A ver. Qué es lo que me gustaría poner. Ahí. Tengo uno en el centro mesa. Entonces quiero ver. Qué ponemos. Pero bueno. Vamos a ver la cosa de Navidad. A ver. No tienen el bobo chicos. Sold out. En todos lados. Hasta en línea está sold out. Todas las cosas de Navidad chicos. Tienen descuento. 50% de descuento. Oh my god. Hay demasiadas, demasiadas cosas. Wow. Yo creo que este está más lleno que el mío. Yo quería uno de estos. Una coronita. Pero no quiero de. Ustedes saben que yo siempre compro las real. Pero las real. Saben. Al final siempre la tienes que tirar. En cambio si compro esta. Puedo utilizarla todos los años. Y solamente cambiarle como la decoración. Saben. Ay. Este me gusta. Este me encanta. Viene con la campana. ¿En cuánto está este? 65. Como en 32 dólares. Está barato. Porque en Target hay uno. Y vale 40 dólares. Ese me gusta. Vamos a seguir viendo. A ver. Porque si yo campana. Campana. Pues. No. No tengo. Lo que sí voy a poner de verdad. Este año. Es un arbolito. Porque voy a hacer lo que me dijo la tía Mari. Saben. Esperar a que lo tiren en descuento. Y ahí. Lo compro. Y nada. Estoy viendo aquí. A ver. Estos no me gustan. Por eso es que yo tire el mío. Porque me gustan que sean. Como de plástico. No de este tipo. Y aquí no. O sea. Sí hay. Pero como que mezclado. Aquí es tan barato. Lo que pasa. No es como el modelo que yo quiero. Me encanta Claremont chicos. Porque es así bien. Es todo nuevo. Y todo es así como bajada. Subida. Es súper lindo. Me encanta. Aquí está BJ's. Chicos. Aquí todo está súper busy. Algo que me gustó de este BJ's es que tienen gas station. Así que puedo echar gas aquí. Aunque es económico. Wow. Me siento tan rara venir a otro BJ's. Este BJ's me gusta más. Está como más llenito. Como que tiene más cosas. Y se parece mucho como al Costco. Al Sun Club. El mío no. El mío es así como que whatever. El mío casi ni venden TVs. Ni nada. Wow. Agarré nuestro baby wipes. Voy a ver aquí el agua. Si voy a agarrar agua chicos. Porque hasta que no lleguen los filtros. Que ya Peter los ordenó. Pues nos va a tocar agüita así. Así que voy a llevarme uno. Aunque Peter trajo agua de allá. Pero ese agua quiero utilizarlo más que todo para cocinar. No trajo el... ¿Cómo se llama? La cosita para... Para que salga. ¿Cuál es la diferencia? Purify. Spring water. 100% natural. Yo como no sé chicos. Nunca agarro... Compro agua este. Que está purificada. Nada como cuando tienes hambre. Y dan muestras. De verdad. La leche. Voy a comprarme dos de una vez. Oh wow. Miren. Aquí hay tostones chicos. Tostones. Maduros también. Pequeños. Wow. Qué chévere. Todavía tengo. Pero ya para la próxima pues. Sé que aquí ven. Quiero agarrar un acondicionador chicos. Y miren. No. Ay. Qué rabia. Solamente hay shampoo. Qué raro. Que no tengan acondicionador. Porque ya ven que esta es la marca que a mi cabello le funciona. El único. Le voy a llevar este de suave. Aunque no me hace falta el shampoo. Pero suave también me cae bien en el cabello. Quería el de tres... Tres... Tresme. Tresme. Whatever. Porque vienen dos acondicionadores. Y tienen un cupón ahorita de $2.50. Pero no hay. Mi primer mercado chicos. Para la casa. Y sí. El Porsche hecho un desastre. Porque bueno. Ya saben. Todo eso hay que botar. Pero déjenme. Lo voy a bajar. Y bueno. Se acuerdan que les dije que vamos a empezar a entrar por acá. Todavía no hemos puesto esta cosa. Y tengo que abrir con llave. Bueno chicos. Ya ando aquí haciéndole la comida a los bebés. Especialmente a 8 porque todavía del pescado hay. Cora se lo puede comer. Desde que le estoy dando pollo a 8 no se ha sentido tan mal. O sea no le ha dado Seager. Así que yo creo que sí. Definitivamente es el pescado. Porque por más que sea. El pescado tiene mucha pero mucha sal. O sea. Yo no le he hecho nada de sal. Pero en sí. Saben. De agua salada. Entonces por eso yo creo que pues le cae mal. Pero sí. Ya me puse a hacerlo. Ya les estoy subiendo el video. Y yo me estoy haciendo un ramen rapidito de comer. Ya se me va a acabar. Y obviamente ya no va a tener la dicha de ir a comprarlo. Así que dije bueno. Voy a terminármelo. Y como no he comido nada. Ya hasta la noche. Hasta que llegue Peter. Que pues le toca cerrar. Lo bueno pues. Es que ahora es cerca. Pero bueno. Ya tenemos el pollito rostizado. Para la noche. Lo único es que voy a hacer. Que ya encontré mi licuadora. Es que voy a pues hacerlo de la huasacaca. Como le llamamos nosotros. Bien rico. Que eso que voy a hacer. Ya luego pues de terminar de comer. Lista ya la comidita para ochito. Y obviamente para corita. Ya cuando se le acaba el de pescado. Obviamente va a empezar a comer este. Pero voy a empezar a hacer ya nuestro arroz. Y la salsa. Porque pues ya son las 7. Estuve también medio recogiendo. Ya la cama. Ni tiempo me dio a hacerlo chicos. Pero quise pues lo menos recoger acá un poco. Porque ve. Hay un desastre. También voy a recoger esas cajas. Ya hice por acá mi huasacaca chicos. Normalmente es con tomate verde. Pero pues ahí no venden. En BJ's no tenían. Así que lo hice con tomate rojo. Y quedó. Y cada vez que comemos ese pollo. La juro tengo que hacer esta salsa. Me encanta. Y bueno déjenme recoger la isla. Porque está hecho un desastre. Es más. He estado recogiendo. Pero ya saben. Yo recojo. Yo jamás puedo estar quieta haciendo una sola cosa. Yo tengo que hacer esto. Después me acuerdo de esto y hago esto. Y así. Y así voy chicos. Pero si voy a recoger aquí rapidito. Como les digo. La cama no la hice. Pero ya a partir de mañana. Es que me gusta. Creo que les comenté. Estuve viendo que es bueno dejarlo. O sea no hacer la cama apenas te pares. Sino dejar que refresque un poco. Y ya luego pues hacerlo. Entonces. Hoy lo dejé así. Dije bueno después lo hago. Cuando termine de editar. Pero no. Se me hizo tan tarde. Y pues a juro tenía que salir. A comprar para hacer comida para mi ochito. Sí porque sí. Y bueno. No me dio el tiempo. Pero mañana. Ya saben. Ya la cocina chicos. Limpiecito. Ya saben que ese trapo. No va. Pero por los momentos lo tengo. Porque no he encontrado uno. Peter me encontró mi hand lotion. Y también la basecita. Para el jabón y eso. Todavía no sé si lo quiero así. Lo quiero de medio lado. Eso todavía no sé. Como donde lo quiero. En realidad no lo quiero afuera. Pero también ayuda mucho. Lo quería poner ahí. Pero yo creo que va a ser un poco complicado. No sé. Por eso lo tengo todavía ahí en la esquina. Mi arrocera tampoco va ahí. Pero el arroz está todavía caliente. Por eso lo ven ahí. Pero nada chicos. Ya vamos a descansar. Pero bueno. Ya vamos a pasar. Espero de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad se los agradecemos muchísimo. Como siempre. No olvides comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso de. Y a donde quieran que estén. Y nos vemos. ¿Cuándo baby? Bye.